Antes cuando me ponía a programar perdí un montón de tiempo. Me ponía a programar y después me saltaba YouTube, de ahí me daba hambre y me iba a buscar algo para comer y después resultaba que hacía de todo menos programar y hacer el trabajo que tenía que hacer. Entonces, después de un montón de tiempo en el que me daba cuenta como que oye, no estoy avanzando en esto y es como que me lleva demasiado tiempo hacer el trabajo que tengo que hacer, decidí cambiar las cosas. Después de investigar y probar distintas técnicas de productividad encontré las cosas que son como las más esenciales y que literalmente hacen un cambio gigantesco en tu productividad y en el tiempo en el que te demoras en hacer las cosas. Porque antes, ¿qué era lo que yo hacía? Yo era como que ya me levantaba, comía, desayunaba, de ahí ya tenía la guata pesada, tenía el estómago todo lleno, la cabeza como con media nublada donde había recién comido. A veces esperaba un poco después para bañarme y me ponía de una a trabajar y entonces ya andaba medio somnoliento, con el estómago lleno, entonces como que tampoco tenía mucha energía para empezar a trabajar, como que partía el día ya somnoliento, con sueño. Y resultaba que de ahí me ponía a programar y pasaban unos 10 minutos y de ahí como que me metí a YouTube, me ponía a ver un videito y de ahí perdía caleta de tiempo y de ahí me daba cuenta oye, no avancé nada y me tiré acá todo el rato comiendo y viendo videos. Entonces, las cosas que descubrí, porque de ahí me aburrí de eso, me aburrí de estar todos los días sintiéndome así como medio con sueño y somnoliento y sin energía. Resultó que me puse a investigar en YouTube, busqué técnicas de productividad a ver qué es lo que funciona y literalmente lo probé de todo, desde tomar café, hacer ayuno intermitente, tomar ducha fría y todas esas cosas y literalmente creo que encontré más o menos la rutina casi perfecta para hacer las cosas mucho más rápido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Me levanto y lo primero que hago, cuando puedo, es ponerme a hacer ejercicio. Es como un cardio, por decirlo así, pero literalmente es súper simple, como que me pongo a hacer flexiones como enfermo y de ahí sentadillas como enfermo, flexiones como enfermo, así hasta completar como 100 flexiones y 100 sentadillas y de ahí ya estoy todo acelerado y en la mente como que se te oxigena más y como que ya estás más alerta y después de hacer esa cosa, voy y me meto a la ducha y me baño con agua helada, ¿ok? Eso también me ahorra tiempo porque como el agua está tan helada, como que no paso tanto rato bañándome, por decirlo así porque como está helada, digo, ya me voy a lavar rápido y chao porque antes cuando uno se baña con agua calentita es como, oh, qué rico y te quedáis ahí como un montón de tiempo y como que igual pierdes tiempo en eso en cambio si te bañas con agua helada como que, oh, como que te ahorra tiempo pero además cuando uno después de bañarse con agua helada uno queda alerta, ¿ok? Uno queda así como, así como listo, así como full focus, te lo juro porque es como que te llega el agua helada y como que despertáis y decís como, oh, estoy vivo, ¿ok? Después de eso tomo agua y de una a trabajar, de una, sin comer nada, ¿ok? ¿Por qué no como? Porque literalmente cuando uno come, en el desayuno uno generalmente come carbohidratos y esas cosas como que te nublan la mente, por decirlo así cuando uno come y, no sé, desayuna y come cosas quizás que no son tan sanas tampoco o que te elevan el azúcar de una, como que de ahí la mente te anda media nublada y como que no te puedes concentrar tan bien entonces lo mejor es de ahí ponerte a trabajar con el estómago vacío y así está full focus en eso, ¿ok? Y ahí le dedico como según el tiempo que tenga mínimo una hora de trabajo full focus, ¿ok? Así full concentrado en el que no tengo ninguna distracción, ¿ok? De hecho tengo instaladas unas extensiones en el buscador de forma que me bloquean las miniaturas de los videos de YouTube me bloquea la página de inicio de YouTube, cosa que no me distraiga, ¿ok? Porque antes, ¿qué era lo que hacía? Encendía el computador, abría YouTube y me aparecían un montón de videos de miniaturas y en alguna terminaba haciendo click, ¿ok? Y de ahí terminaba perdiendo tiempo y además sacrificaba como mi energía mental por decirlo así, ¿ok? Después otra cosa, hermano, que te juro que yo veía como otros programadores hablan del GitHub Copilot, de la inteligencia artificial y yo como que decía, no, ni en pedo es como tan bueno como lo dicen entonces como que nunca lo experimenté, nunca lo probé hasta que un día como que vi un tipo que decía no que dijo, creo que es uno de estos que crea juegos no me acuerdo de su nombre, pero como que hace juegos en Unity y en un video como que dijo, no, mira, aquí no tenía el GitHub Copilot entonces me demoré un montón de tiempo entonces yo dije, ya, entonces capaz que esto sí te ahorra un montón de tiempo entonces fui a la página de GitHub, busqué el GitHub Copilot y resulta que te dan una prueba de 30 días gratis entonces dije, ya, vamos a probarlo, 30 días y resultó que, loco, esa cosa me ahorró te juro que montones de horas porque cuando uno tiene que hacer como trabajo repetitivo como decir, ya, tengo que copiar esta misma cosa como 10 veces y en cada una cambiarle, no sé, un string o una letra no sé, cosas de ese estilo como que el GitHub Copilot te lo hace todo como que el GitHub Copilot como que sabe el contexto de tu código como que escanea, por decirlo así, el contexto de todo tu código y después te va haciendo sugerencias como que, ah, mira, te autocompleta de hecho lo que vas escribiendo como que si yo escribo definir función sumar y él va, pum, y te lo autocompleta y te arma la función, así y esa cosa te juro que me ahorra un montón de tiempo, hermano así como que si no fuera por eso te juro que me demoraría muchísimo más programando ok, otra cosa que sirve harto que yo antes igual como que le tenía miedo porque, no sé, dicen como oh, que hace mal y na, na, ni, na, na y me puse a tomar café en las mañanas ok, o sea, que te mentí no, ando con el estómago vacío lo único que tomo es café y bien irregulado ok, porque hay gente que toma café como enfermo que eso yo no lo entiendo y después dicen que tiene insomnio ya, la cosa es tomar café bien temprano o sea, no apenas te levantas pero tampoco tarde, ok porque el efecto de la cafeína dura un montón de rato, te lo juro entonces como que lo ideal sería tomarlo como 12 horas antes de la hora a la que te vas a dormir ok, y por qué café porque el café como que te estimula por decirlo así la... tu rendimiento cognitivo, ok como que también te ayuda a enfocarte te... digamos, eso como que tu rendimiento cognitivo mejora un montón, ok igual eso hay que irlo probando, ok porque he visto gente que dice no, mira, si tomo muy poco no me hace efecto si tomo mucho como que me funciona o tal vez otra gente que toma un poco y de ahí terminan como... como locos, ¿sí? y eso básicamente o sea, es súper simple, ¿ya? y la otra cosa que me funcionó súper bien es tener un calendario un horario en el que defines literalmente lo que vas a hacer en cada momento del día o sea, yo ahora en mi calendario tenía puesto a esta hora voy a grabar un video ok y ahora en mi calendario tengo puesto, no sé a esta hora me levanto a esta hora hago ejercicio a esta hora me baño a esta hora programo a esta hora voy a la universidad ok entonces teniendo todos esos tiempos organizados también te ahorras un montón de energía mental porque no estás pensando como que ya, ¿qué tengo que hacer ahora? o ¿qué voy a hacer ahora? no si armas tu horario antes como un día antes y dices ya el día de mañana voy a hacer esto, esto, esto el día de mañana solo vas a estar concentrado en hacer las cosas que tienes que hacer no vas a estar desperdiciando energía diciendo como a ver, ¿qué hago ahora? o mira, ¿qué podría hacer? no no vas a perder el tiempo en eso ni tampoco tu energía ok porque literalmente tienes que pensar que en tu cerebro hay como unos puntos de energía que cada vez que desvías tu atención los vas gastando por ejemplo si en la mañana te despiertas y tienes como 100 puntos de concentración y vas y te pones a ver un video de YouTube ya tus puntitos bajaron ok pasaron de 100 a 80 por decirlo así y de ahí te pones a programar y gastas más puntos y así porque literalmente uno tiene como una energía limitada en el cerebro por decirlo así porque loco por mucho que yo quisiera pasar digamos 12 horas al día trabajando full focus mi rendimiento no va a ser el mismo en todas esas horas porque yo creo que las primeras las primeras 4 horas voy a estar así a full pero después ya voy a estar quemadísimo ok entonces resumen te levantas haces ejercicio te pegas una ducha helada después si quieres te tomas un café y de ahí full focus a programar o hacer el trabajo que tienes que hacer y de extra instalarte el github copilot ok que te dan 30 días gratis y no una publicidad hermano es que de verdad es muy bueno ya chao